¡Suscríbete al canal! ¡Te has revelado contra Rosquilla! ¡Que capo! ¡Super capo! ¡Tenemos una atalaria ahí! ¡Con que no te duermas! ¡Con que no te duermas! ¡Con que no te duermas! ¡Voy a Argentina y te reviento a placas! No sé cómo te has terminado. No sé. Y yo imagino que te han terminado. Tengo un buen destino, pero antes vas a mi — само cojo —. ¡Tengo así! ¿Qué? Yo no creo que soy un hombre, por favor. ¡Vamos! ¡No! No tengo resistencia para el calor. A ver, tengo con elixires, pero no tengo de ropa. En mi otra partida solamente tenía una prenda. Que con una prenda no tengo para el calor máximo. Tengo solamente para un poquito de calor, que bueno... Con eso puedes pasar. Pero depende de en qué zona también. ¡Chile! ¡Pero que hay un límite de cafés que puedes tomar, por mucha chile que le metas! ¡La cafeína es cafeína! ¡Ah, sí! Por aquí cerca estaba... Por aquí está ahora el tema de la posta, seguramente. ¡Ah! 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 No creo que es que la voz se despega. No creo que ha estado con la force del club, pero algo que nos dejo. ¡Oh, la conversación es que está aquí! ¡Oh, estás con la fuerza y tuve! ¡Suscríbete al bimbo, es que lo tenemos que vi! ¡Eh, por favor! ¡Perfecto! ¡Oh! Yo creo que me dejo nada con tres cosas. Tu dios, ¿es esta? ¡Nos vemos! Pero solo la gente se muestra un... Entonces, ¿hasta la asistir del sol? Vamos a hacer un punto. ¡No hay nada! Pues ya, vamos. Vamos a hacer un punto. ¡Pero es de que tenga que ser ahí! ¡No hay nada! ¡No se puede nadie! Vale, a ver... Me mostruyo aquí el cochetito Leré. Esto es el cien pies Leré, más bien. Loquita... Nada, esto no cabe. Tome, le quito el timón acá... ¡Suscríbete al canal de la canal y activa la campanita! A ver la que liamos aquí, ¿eh? Como puto mola, tío. Conducir el vehículo este. A Souler le fliparía este juego. Lo único que le gustaba... A Halo... O sea, lo único que le gustaba de Sou... De Halo, me suena llamando. De Halo a Souler... Eran los vehículos. Porque no le gustan los shooters. Vale. No sé si podré tirar por acá. O me voy a quedar por aquí, por medio. ¿Esto es todoterreno, pago o qué? Ay, hace demasiado calor. Ya estoy cagando, tío. Ya estoy cagando. Ya estoy cagando. 6 minutos, 12 minutos, 12 minutos, bueno, 6 minutos de momento. Vamos a ver luego. Luego venimos a ver qué tal. Pero... Ya estoy cagando con el calor. Bueno, esta tarde he quedado con Jake y con Souler. Bueno, esta tarde he quedado con Jake y con Souler. Tengo que ir con el calor a ti. Ya que estoy cagando con el calor de la noche. No lo debo. No tengo miedo. Yo no me he quedado con el calor. No lo debo. No tengo miedo. Tengo que ser como el calor que no me siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. ¡Gracias! Hay un santuario por ahí. Ahí está la posta. Espérate, porque no veo una mierda. Bueno, ahí está la posta. Hay algún santuario cerca que ahora mismo no lo veo. O sea, va a hacerse que hay un santuario, que es ese de ahí. Hay un montón de santuarios aquí en Gerudo. Hay muchísimos. Falta la atalaya, tío. No veo una mierda. Si pierdo algo de Gerudo, este... A ver, no veo una mierda, tío. Ahí está la atalaya. Es que desde los cielos a veces no se ve una mierda. Vale, ahí está la atalaya. Importante. Ahí está la fortaleza Lomei. Aquí hay otro santuario. Ahí tenemos otro santuario. Tenemos mucha cosa. Tenemos muchísima cosa. Si no, voy primero a ese de allá. Que no lo vemos. La fortaleza me la voy a dejar para el final y me hago las tres ahí de golpe. Ahora enseguida nada más pueda. Quiero hacer la mazmorra Gorón, tío. Os advierto que la mazmorra Gorón es la peor de todas, ¿eh? Aunque he visto mucho hate hacia la mazmorra del agua. A mí no me pareció mala la mazmorra del agua. Hay mucha gente que dice que está chupada. A mí no me pareció tan, tan fácil, ¿eh? A mí la que sí que me pareció un puto chiste fue la Gorón. La Gorón sí que me pareció... No me pareció mala como tal, pero me pareció cero interesante. Muy pasable, muy mediocre. La del agua a mí me pareció buena. No sé, a lo mejor es que la gente tenía expectativas de al ser una mazmorra del agua que fuera, no sé, la puta polla o que fuera súper difícil o algo. Eso, por lo general, la mayoría de la gente está diciéndolo que, vamos, el mejor videojuego de la historia está diciendo cosas increíbles de este juego, pero también estoy leyendo muchas críticas al juego. ¡Pues no! ¡Pues no! ¡No! ¡Aquí está! 6-5 Si me invitan 6-5 Jugualmente me parece De lo mejor que se ha hecho En la industria Más o menos Podríamos Resumir Que cuanto más adictivo Es un videojuego Pues Mejor es jugualmente Porque los videojuegos Jugualmente están Para ser entretenidos Y este videojuego Es una puta droga Tío Este videojuego Es una putísima Es una puta droga Este videojuego Y si me gana mi Tensei 5 Por ejemplo Tiene esa capacidad De En vez de hacer Cosas principales Hacer de todo Menos cosas principales Tío En vez de hacer Lo que tienes que hacer Hacer de todo Menos lo que tienes que hacer Y ponerte a hacer Otras cosas Porque es tan Putamente divertido Tío Es tan Jodidamente Bueno Es tan Es tan Jodidamente Bueno Es tan Jodidamente Bueno Jodidamente Yo creo que Pocas pegas Se le puede poner Este videojuego Es lo mejor Videojuego Jodidamente Que se han creado Nunca Y otra cosa Es la historia Lo mejor videojuego De la historia No Porque la historia Tiene muchos problemas Pero si tuviera Una buena historia Bueno Una historia Bastante mejor Pues si que Podríamos Discutir un poquito Si es el mejor videojuego De la historia Enjugabilidad Pues enjugabilidad Es la polla Tío ¿Enjugadores? 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 Enjugadores ¿Enjugadores? ¿Qué? ¡Para qué van a pasar! ¡Ahora! ¡ luca! ¡Sí, no hay nada más! ¡Te haré la solución, esto es lo que es lo que quieres! ¡SUSVIACIENTO! ¡SUSVIACIENTO! ¿Un saludo,ı? ¡¿Ahora sí?! ¡Ahora sí, beni saldere! ¡CANTI! ¡Gracias! ¡No cabe! Si no la tengo que irte a pasar... ¡Pero no debería dar la pena! ¡Pero no debería irte a haber terminado! ¡Pero no debería ser la misma manera para la vida! ¡Ahora de haber sido afuera! ¡Ahora! ¡Ahora no debería ser el otro camino! ¿Cuáles son las que puedo hacer estos laberintos para la mazmorra? Aún poco. Aún has conseguido volver a la mazmorra. ¡Es imposible! Chicamente, hemos conocido por si tengo un par de tortugas. Pues solamente hacemos los laberintos. Y no mepenas al final. Enaja. Donde no? Tiene que estar en la puerta. ¿No te cuesta el agua...? ¡Quierozarla! ¿Pero es que no? Pero... yo tengo que ir a la puerta. ¡A las perdonaciones de las amigas! Pero... yo necesito que esto se lo compromete. ¡Esta es un agua de agua! ¡Y que debería haber un agua que sea para abajo! ¡Ya! ¡Ha! Que capo, eh. Todo un capo. Seguro que vas a hacer clip de lo del Carras. Segurísimo. Nada, vamos a hacer la tala y a seis santuarios de aquí, pero me voy a dejar las fortalezas Lomei. Ahora que lo pienso, creo que es lo mejor. Hierro oculto, eh. Ahora que más, más de cinco minutos. ¿Cómoéstate? ¿Me vas a dar una piedra? ¡Qué es la piedra de los cerdos? Yo creo que para que no lo sigo en el envío. ¿Me se lo hagan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, en el pueblo alcance? ¿Por qué? Yo creo que en el pueblo aquí es un poco más grande que es el enemigo. Es ciego de vida. ¡Vamos! Ahora, ya está el puto hierro. Esto es lo que hay que hacer. Hay que sincronizarlo. A ver, que no ve una tuerda, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ah! ¿De qué? Yo no tengo el aire, pero no sé si esto es algo de agua, pero no lo hago. ¡Está bien! No he hecho yo una jugada. No tengo agua y no tengo agua. Pues ahí hay un agua. Si vamos al resuelo, nos dan un esquema para el generador de esquemas para el deslizador del desierto. ¡Ahhh! ¿Puedo? ¿Puedo? No sé. El desilador es una turbina que es laatuosa que nos ayuda a la gente. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Y si! ¡Es un desilador! ¡Es un desilador! ¡Puera! Uy, ¿hí? Si intentes que no tengo un solo en que me salgo de los huevos. Si me haces un pequeño y yo, ¿hí? Es un pequeño pequeño. ¿Ahora? ¿Puedo vivir una cosa que quiero hacer? Estamos en la tarde. ¿Vamos? Esa es la ciudad... ¿De verdad hay que ir a la derecha? ¿De qué? ¡¿Los vas a estar aquí o no lo hacesHigh? Vas a ir a la mira a las Curias de la Caraca y de la fruta... Os voy a dejarlo con la parte Sinferrador. Vale, esto ya lo haré. ¿De acuerdo? ¡Ya lo haré! ¡Vamos al interior de la Caraca! ¡Chau! Está lleno de putos monstruos, tío No, no Lo voy a dejar para más tarde Como es una secundaria de la nación Te lo dejo para más tarde Porque a lo mejor si lo hago ahora Luego me toca repetirlo en el futuro Y estoy aquí perdiendo el tiempo Vale Hay un montón de santuarios por aquí Hay un huevardo Vamos a impulsarnos desde la atalaya Y a ver qué tal Las cosas que le molan a las ovaries Ya te lo he dicho Te lo dije o no Que está buscando ser un machito Veinte santuarios más Y tendría la misma cantidad de santuarios Que tengo en mi otra partida Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Hay otro santuario También cerca del camino Hacia donde se iba La guardia de los Jiga Hay otro santuario justamente ahí Lo que pasa es que ahora no se ve Por la distancia dibujado O como coño se llame Vamos al geoglifo Y de ahí vamos yendo a otros sitios Hay muchísima cosa por aquí Hay muchísima cosa Y de noche obviamente se ve mucho mejor Y de ahí vamos al geoglifo Y de ahí vamos al geoglifo Y de ahí vamos al geoglifo Pues es que cuanto más lejos estés Menos se ve Tardan en aparecer ciertas cosas Tardan en cargar Mira Ahí por ejemplo ya puedo ver ese de ahí Que antes no se veía Y de ahí vamos al geoglifo Y de ahí vamos al geoglifo Y de ahí vamos al geoglifo Y de ahí vamos a ver Y de ahí vamos al geoglifo ¡Vale! Con el detector de santuarios me debería guiar Tío Que hay muchos santuarios Tío En esta zona del desierto Jerugo ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Esta es una figura de Ganondorf. Y ya estoy viendo dónde está el geoglifo. ¡Atención que vamos a ver al Saramanbiche! Vamos a ver en todo su esplendor. Ojito, ¿eh? Ya se le pasará la moda. ¡Ah! ¡Te marco! Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones En nombre del pueblo Gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona Tu petición te honra, Ganondorf Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada cien años Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule Nos tranquiliza enormemente Para mí es un auténtico honor Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano Debieron causar la impresión de ser dioses Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey Y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo Bravo ¿Quién podía imaginar que algún día los Zonan se encontrarían al borde de la extinción Y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¿Qué situación tan desafortunada? ¿Qué putas? Incluso aunque un día llegase mi hora la paz no desaparecerá Nuestro reino es próspero y perdurará Veremos Apreciamos el gesto que has hecho hoy Esperamos mucho de ti, Ganondorf ¿Puedes retirarte? Con permiso Con la katana ahí Majestad Percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición Además, su nombre me hace recelar Soy muy consciente de su naturaleza perversa Pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo Se la juega No hay de que preocuparse Como digáis Eléctrico ¡Mamete! ¡Suscríbete a nuestro cavor! ¿Comprend Brett, o sea? ¿Es un minuto? De alguna manera ¿Por qué? ¿Para lo que me ha metido ¿Para lo que me ha metido? Como que se traje En el segundo El sentido brilla por su ausencia. No quiere ver el oncólogo. Pero ahora mismo paso, la verdad. Eh, este no lo tengo. Joder, como se me resiste la puta, eh. Por fin, lo que me ha gustado, tío. Putas mariposas de mierda, tío. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Aquí está! Si... Si, se puede. Y por esto, ¿do iban a la Trif? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo? ¡No te escuches! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Esta es la cocina, escogerlo! ¡Esta es la base de esas machinezas que es la base de Station! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un buen canal! ¡Isto es un buen canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una banda muy zijnera! ¡Apúntame! ¿Qué? Así mismo, yo creo que con el poder retroceso lo podemos hacer. Arreglado. Para que complicarnos la vida. Si, ¿me has vengado? ¿De acuerdo? ¡¿De acuerdo?! ¡No he hecho nada! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que os vaya a ver. ¡Esto es un poco! ¡Pero! ¿De acuerdo? ¡Esto es un poco! Cuando te vas a casar, cuando no vas a encontrar, digo que a quién eres. Ainten que al final... Como puedes escoger a los más oscuros de los más o menos. ¿Dónde esta vuelta? No sé, ¿de dónde vas a entrar? No me estás sabiendo. No me quedé aquí, no me quedé aquí, ¿no? No me quedé aquí. Abrija. ¡ nickel,וף! No me quedes acuerdaba. ¿Queles que no se me querías confundir? Ahora, ¿qué pasa con ti? ¡¿Que?! ¿Que...? ¡¿Que?! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ha! ¡Souler es un chiste! ¿Se ha venido de verse un abrazo? ¡Souler está hablando de mí! ¡Souler está hablando de mí! ¡Que duro! ¡No puedo decir que no ...! ¡Ah! ¡Ah! No tengo muchos, eh. En otras partidas he tenido muchos, pero esto me sirve. ¡Me puede hacerlo! ¡Ah! ¡Aquí esto me sirve! ¡Usted es malo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aqui hay un cofre. ¡Suscríbete! Ve. Hay que usar la tabla de madera para llegar al Atalaya. Porque la Atalaya está cerrada por dentro. Entonces, si haces azul... Te voy a guardar por si acaso. ¡No puedo creerlo! ¿Como puedo hacer la batalla? ¿Estoy seguro en el fondo? ¡Eso es! Eso es lo que pasa. Mi mamá ha sido mi mamá. ¿Quieres que te haga otro sitio en el fondo? ¿Veis? El cielo se ha hecho mucho en una misión. ¡Bien! No, 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 no. Hay un gran agujero ahí. Aquí está el geoglifo. Es que por ahí había un santuario, tío. Suena haber santuarios al lado de los abismos, porque al lado de los abismos hay raíces. Y luego dentro de la tormenta de arena hay varios santuarios. A ver. Vamos al azul este claro. Y a ver que encontramos. Y a ver que encontramos. Es el del bazar seken. El bazar semeken. Y a ver que aquí pasa algo. Vamos a andar con el bazar. Y ahora. Vamos a ir. Vamos a ir. Arrancamos desesperadas. Ya no es. Esto voy a poner esto aquí. Voy a poner esto por acá. Aquí había otro. Y rollo por aquí había otro. De hecho seguramente será este de acá. Eso para cuando vayamos a Gerudo. Ahora voy a hacer estos cuatro de aquí y los otros tres me los voy a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es el santuario de mis favoritos! ¡Este es el santuario de mis favoritos! ¡Este es bastante rompible! ¡Este es un puente de la hostia que me sirvió durante todo el santuario! ¡Este es el santuario de las hostias! ¡Ja! ¡Pero es para que se acabe de aquí! ¡Se acabe! ¡No puedes! ¡No es mi esposa! ¡Sobre, tengo que pegar un Team! ¡No puedo... ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo... ¡No puedo! De acuerdo. ¡AAAAARAK! ¡De acuerdo! Mira que puente. ¡úsica! Datos de gemido... ... ojo... Y ahora antes de que se lo trague, lo recuperamos y lo seguimos usando Esta es la clave, pa, ... es porque esto es ciclovía, pa ... ¡ stands! ¿Dónde está elRIP? ¡Ahora! ¡Ah, mira! ¡ amount to be found out! ¡Vamos! ¡Y adoro! Paz de este es de tu casa! ¡Fuera, chica! ¡Aquí, confuera! Esto nos puede quedar muy rico, que se que esto nos va a quedar con nosotros? Si creemos que esto no se hunda, tengo que hacer el puente más largo todavía. Esto es increíble, papa. Vale, déjame en paz. Pesado. Vale, dale, dale. A ver, creo que este es récabat. Y vamos a ir con esto. Para que no nos para que no haya nada. Si estas llegadas a un pie de lo que nos para todo, lo vas a abrir... Y, hay que ir con la puerta. Tengo que ir con la puerta, tus manos... Un puente muy largo, papá, cogerido. Un puente de cinco madera dobles de estas. Este es un puente bien largo, papa. Y que es una puerta. Si os sigo. Que no, ni si nos pate. Ya te pate los dos montos de la puerta. Un poquito... ¡Hm! ¡No es justo! ¡Ah! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Esto es que duro! ¡Suscríbete! ¡No es justo! ¡Pero, supongo que no logramos! ¡Nos vemos! ¡No queremos que no lo digas! ¡Suscríbete! ¡Es que no logramos de conseguir! Pues vas a por esa Y ahora mueves Esta puta mierda Y los santoreos Tienes energía Infinita Cosa que es La vergota Esto es una maravilla Esto es una maravilla Amigos A ver Lo malo es que esto No se puede hacer marcha atrás No se puede hacer marcha atrás Vale, la vuelta está acá. Entonces, antes de activar la puerta... La ponemos ahí delante mismo y arreglado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mola, tío, conducir vehículos en este juego! ¡Es muy ALO! ¡Eso es muy bonito! ¡No,no,no,no! ¡Pero esta! ¡Que hacía! ¡Que hacía! ¡Eso es lo que te hacía! ¡Jefe! ¡Que hacía! ¡Si! ¡Eso es lo que sería! ¡Gracias! ¡No! Un puente jodidamente enorme, tío. ¡Ah! ¡Ah! Arregladísimo. Así se supera este santuario. Este es el tutorial. Espero que les haya gustado. Ten like y suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos y familiares. Y sus allegados de cuarentena. Me encanta este santuario, tío. Este santuario no se me va a olvidar en la vida. En la vida. ¿Qué? 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 C unique ¿Ya ha descabes? cuidados y poder ponen la perna de la cruz... ¡Bien! ¡Ups! No está mal. Vale, y ahí había uno. Hmmmm... T-T-T-H Eso es mi moyens. damage Atleti 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 Vale, tengo aquí el globo, coño. Voy a gastar son años, pero bueno. Son seis, es poquito. Turbina. Tengo aquí un montón de turbina. Innocéfalo. Tengo un montón de turbina, que te summeras porque no hay locos. No, no hay locos. Yo no tengo locos. Solo hay locos que no hay locos que no hay locos. No, no hay locos que no hay locos. Pero no hay locos que esos tenemos. ¡Es que tengo muy poca batería, macho! Ahora cuando nos vayamos al subsuelo la mejoraremos muchísimo la batería. Voy a farmear batería con un putazo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No sé por qué tengo anotado eso. Ahora volveré a la Atalaya. Entiendo con esto, que voy a volver a el Valle Gerudo. ¿Se puede llegar alguna vez? Yo que no sé. Ahora, no quiero entrar. He estado en el Valle Gerudo. ¡Aquí volveré, así que no pasa nada! Si me dejo algún santuario, ya habré. Y tarde o temprano, ¿voy a hacer todos los santuarios? Esto es una explorada general, lo que encuentre. ¡Maya Tat! Los mayas. ¿Qué pasa con Sidon? Te mola mucho, Sidon, ¿eh? ¡Su! Ah, sí, de este me acuerdo. Este era muy sencillo. Este era muy fácil. Este simplemente hay que ponerse... Hay que ponerse donde nos venga uno y usamos el poder del retroceso. No, esto no. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa? ¡Un supergroso! ¿Qué es lo más grosso que tiene? El Sidon. Creo que dice, bueno, por esto es un supergroso. Esto es la clave de nuestro querido amigo. ¡Ay! ¿Qué? ¿Emitiéndolo en Twitch o fuera de cámara? Me gustaría tener algún set, tío, que me quite toda la debilidad al calor. El único que me falta. Tengo lo de frío, tengo lo de fuego y me falta lo del calor. Que en ninguna de mis dos partidas lo tengo. ¿Cuál es? El bazar seken. ¡Puuh! El fin es lo que nos queda. ¡Nos vemos! ¡Alguien es un poco después de la caza para Dulcela! ¿En serio? ¡Eh, vamos! ¡Porque estamos muy fuertes! ¡Esto es lo mejor! 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 ¡Hacemos ese santuario! ¡Pillo el teletransportador! ¡Mejoro la vida! ¡Y no vamos a hacer la mazmorra Goron ya mismo! ¡Pero ya mismo! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Farmen lo difícil! ¡Esto es lo mejor! ¡ evaluamos! ¡Listo! ¡Te voy a pegar un minuto! ¡Estad derecha! ¡Estoy ardiendo! ¡Pase! ¡Vale que hayas aqui! ¡Para que paramos! ¡Vamos a buscar! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Ey, la mazmorra, Gorón! ¡Quiero que esté guapa! Y ahora mismo no puedo pegar gritos. Y quiero pegar gritos. ¡Je, je! Ahora mismo es tardecito. Una hora de puro santuario, hijo de mil putas. Me prometiste la mazmorra. ¿Dónde está? ¡Estafador! ¡Je, je! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahí hay un... ¡Un molto ahora! ¡Vamos! ¡Un molto ahora! ¡En dónde está el barrio? ¡A que no es una de las botellas! ¡A que es la mazmorra! ¡Hacemos este santuario y, en cuanto a serie... ...habrá finalizado por hoy! Pero... ¡Vamos a continuar jugando en Twitch! ¡Este! ¡Las tres bolas! ¡Este... jeje! ¡Este dio un poco por culo! ¡Lo voy, no! Enriquece algún ritmo para intentar comprobar ekranía lema ywatch que multiplicarlo por un Aracá mmm armonía, poisonous. A continuación a ver muterando el armoni 초, católico y saque aquí. Que incluso os europeo. Dejemos reunirnos junto con muchos campeones. Él está bien teniendo esta época. Claro, muchas veces empezó a romper un ruido. Cuando no has puesto las culidades mucho más en este momento en este video. Pero ya no despistible... Aquí tienes que colocar este dios por irela online al setup. ¿Te tienes que tomar más tiempo para nosotros? ¡¿Haztado que hemos visto laindingera? ¡Eso es el director, ¿estás de tu sitio web? Esto es el director de la Secretaría 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 de las Lejos. ¡Ah! Eso es el director de la Secretaría 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 de lo hace. ¡Irilo! ¿Crees que serás, ¿qué te pasa? Si, ¿qué tal? No, supongo que en el primer mundo la natalidad se esté yendo a la mierda. No, 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 no. Ok, entonces... ¿Ahora? ¿Eso es? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, volvemos al laboratorio, amigos. Machitos como Souler. Pero Souler no tiene nada. Yo soy el que hace contenido en internet. Souler tuvo cosas. Tuvo un canal donde hacía una serie de Pokémon Plata Azul Silver. Y hacía... Veinte minutos, más o menos, de vídeo diario. Era en plan de un año jugando a Souler Silver y cada año hacía una cosa distinta. Era increíble, pero cagó y la ROM que pilló... No le dejaba pasar después de The Lands. Y cagó muchísimo. También empezó a hacer serie de Zelda Creme of Time y de alguna cosilla más. Y subió vídeos de cartas de Pokémon y esas cosas. Pero ya lo dejó. Eso ya fue hace bastantes años. Últimamente he estado pensando en hacerse un canal de cartas de Pokémon y petarlo y todo eso. Pero al final ha desistido. Porque su idea era para hacer dinero y no por pasión. Y le dije... Entonces no lo hagas. Si lo haces, tiene que ser por pasión. Si haces por dinero, no lo intentes. Debo hacer la página de Pokémon y petarlo. Casi la compra de Pokémon y petarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 Y le puedo comprar fotos que me falten, pero paso. La gracia es encontrarlas tú mismo. Pero si alguno se te resiste muchísimo, pues mira, lo pillas y ya está. Eh... ¡Buf! Tengo aquí un montón de mierdas, eh. Tengo aquí muchísimas cosas. ¡Vale! Ya está. Hemos hecho todas las atalayas, todos los santuarios. Tenemos ahí... Eh... Todas las mejoras del laboratorio de Atelia, que es importante para explorar por todo el mundo. Los tres teletransportadores, porque con uno te quedabas... Bueno... En Breath of the Wild no hay tanta cosa. En Breath of the Wild con uno estaba bien. Aunque cuanto más mejor. Pero en Breath of the Kingdom incluso con tres te puedes quedar corto, eh. Incluso con tres. Entonces... En el siguiente capítulo de la serie... Haremos... Ciudad Goron. Lágrimas de dragón, solamente queda una... Que estaba acá. Que es esa de ahí, que lo dejaremos para después de todas las mazmorras, porque es una lágrima muy spoileadora y paso. Aquí iremos, papá. Aquí iremos en el próximo capítulo. Eh... Veremos que ahí le han pasado los Goron... La mazmorra... Y... Seguimos andando secundarias y cosellas. Vale. �. Yep... Esas minas... Son putas, Harry, Putadas. No se hague una putisima mierda, tio. Aquí está, el hijo puta Es una puta mierda, tío Son la misma canción Que cuando luchan con ustedes Aquí está la dificultad de la visión Que no ves una mierda No necesitaban Ni flechas de fuego, tío No es el evitador, el evitador Voy a reventar, Leo, eh ¿Vale? Ah, no es el Como ahí empezamos Como ahí empezamos La otra parte. Ah, esta es fácil. Se me ha arreglado. Este está muy fácil, tío. ¿Y qué pasa ahora? No puede haberle reventado. Ah, se desbloquea el cofre. Yo tengo un respeto. No, no. Como yo le doy un minuto. La otra parte. Mira, si yo le voy a dar al casco, se muestra con el hilo. No he podido dar una alerta de alquil. Yo creo que me voy a dar el pensamiento. Me he podido anger. Si, no… Tengo que ir en el campo. Por lo tanto, se muestra con el hilo. Como yo les voy a dar alquil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.